qué tal amigos cómo están ahorita vamos a ir a un vídeo que ya tenía muchas ganas de grabar vamos a ver un amigo nos va a dejar ver sus mascotas no sé cuáles todavía estamos en ese dilema porque bueno por unas razones personales me quería quería hacerlo como en dos viajes él o sea que fue en dos visitas pero hoy 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 seguro grabamos a la estrella ahorita de sus mascotas que es un león un león mascota que bueno tampoco es como que estemos promoviendo la tenencia de felinos grandes sin embargo si quiero hacer hincapié en que bueno pues vamos a únicamente a ver hacerles unas tomas para que ustedes los vean lo puedan ver es muy probable que este leoncito ya se vaya se vaya me parece que a un criadero una reserva no estoy muy muy seguro de dónde se va a ir y pues tiene más animales tiene tiene de todo este este amigo es amigo y socio mío del criadero muchos ya lo conocerán muchos sabrán de quién hablo pero pues la verdad es que es muy dedicado con sus mascotas al león bueno lo tiene consentidísimo entonces pues vamos a jugar con él ahorita vamos aquí al al soriano porque quizá hagamos algunas hamburguesas o ahorita veré este que comprar y pues nada espero que les guste el vídeo este vídeo lo estoy grabando con el celular porque bueno no tengo el tripié para para la cámara pero allá en la casa de mi amigo vamos a hacerlo todo directamente con la cámara y espero tomar las mejores este con muy buena calidad al león vale entonces pues vamos a vamos a darle y a ver qué sale ahorita se la guarda yendo el hoyito está bien bonita cuántos meses tiene 6 es una chiquilla que igual esa especie específico no es muy grande y además se sembra no la que si crees un buen es la loto que es la que hay más en américa para los estados unidos entonces hay subespecies de mapache si esta es de cozonero tiene su colita dorada no te dejan amante ¿come diario? es Mica y Mica de cariño no le digo a charlie que se vieron pocahontas el mapachito es Mico entonces tu ves una caricatura y te compras el animal de la cariña vio jurassic park y se empezó a hacer de varanos no has visto la de tiburón verdad King Kong nunca la veas por favor y si no hay comida hay mordida en casa de cazador luego camuflajeas y que le das de comer? pues varia croquetitas de gato pollo, pescado fruta también mira le quita la sal si le quita la sal que es mejor que el doctor me indicó dieta episodica no pero mira no no solo que sea algo que le encanta ah pero si ya noté lo del antifaz que dice si se ve como distinto a las otras subespecies no quita la mesa pasos a Dani y las mordidas él es mi héroe mordidas a ver la mordida mordida de tegu recién salida del horno del día de hoy 8,8 verga 100,000 pesos era como Kiko el del chavo del 8 al doc miren yo aquí con mi camarita y mi celular y el doc así siempre es no venga no vayas mika mika son presiones hola mika te ha mordido y que tal de la chingada pero en mal plan o así a que calladito suenas en mi video siempre gritando siempre el goleando pendejo y pajareando a la gente y aquí es muy correcto si si a lo mejor ya que son los huevos si tiene aquí esas tortugas también chingón es este si como dices como para meter al no había huevos no había huevos no había huevos si te han dejado en serio pero que si se viene en acá la parte seca ajá y los huevos si no se enterran y todo me imagino de hecho creo que hay una no mames a ver jesílvis sácalo y creo que si lo pisaste ya tenemos tanta confianza no manches es una cáscara es una cáscara de huevo de tortuga una cáscara de huevo de tortuga eso es normal ¿eso es normal? ¿eso es normal? está en la cáscara de huevo de tortuga ¿no tienes macho siembra? No, no hay otra camiseta. Ahí viene una. Ahí está. Sí, la cascada se activó. ¿Cómo la prendes o cómo le pusiste a la bomba? O sea, pero la mandaste a hacer. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Está un poco más pequeño de lo que pensamos. Es así como... Ya llegamos a morar. ¿Quién es esta gorda? ¿Quién es esta gorda? ¿Ven acá? ¡Ay, quién es una consentida. ¿Quién es una consentida? Yo creo que los animales que más me gustan así de todos son los perros. Tengo dos, ¿quién es esta carita tan hermosa? Ay, ay, ay. Ayúdame, ayúdame, charly, charly, charly. Y ahora sí vamos a ver al rey de la colección o de las mascotas de Dani. ¿Listo? Hola. 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 Simba. ¿Qué hermoso? ¿Qué hermoso? ¡Qué hermoso! Ay, qué coso. Si tú no eres cazadora, ¿verdad? No, 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 soy fotógrafa. Ay, qué bonito estás. Ay, mis genitales. Qué precioso estás. ¿Cuántos meses tiene, Dani? Siete, cumplió el catorce. No. ¡Ve estas patas! ¡Ay, mira! Sus huellitas. Sus colchoncitos. Ay, yo, yo. Cuidado, Dani. Párate. Ya me agarré a mi debajada. Ya me agarré a mi debajada. ¿Qué? ¿Qué? ¿Aguacita? ¿Aguacita? O sea, sí juega tosco. Sí. Ay, qué gante. ¿Eso es un león, es un león? Ah, mira, estas, estas patas. Qué bonito. Es cierto, Antonio, que había leones desde Canadá, México, Europa, y que se fueron así, ¿no? Pues, no la misma especie, pero sí, bueno, subespecie, pero sí había. Porque hay una subespecie asiática, ¿no? Pues, exactamente. De hecho, no, pero estas. Los que están impresionantes son los de Barbary. Ven. ¡Ven! 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 No, 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 nada. ¿Qué es eso, Dani? ¿Está comiendo una patita de cebra? Ratsu no vende cebra congelada Que le sale caro Y como la pesca, la pesca muy rápido Mi mano Vete para allá, huye ¿Cuánto se come diario? Dos kilos y medio a tres diarios Bien, Doc Eso y la GoPro ya va Todo el condicionamiento se perdió Todo el condicionamiento se perdió Y tú muy de crótalos De pollo Este león tiene siete meses A lo mejor en el video se ve chiquito Pero ya no está nada chiquito Tiene muy buena talla Que le destruya la cámara al Doc ¿Qué opinan ustedes, chavos? El Doc no es muy alto, mide como unos 55 ¿Estás borrando de mí? No Vean que hermoso Y realmente si se te queda viendo así como de no te acerques perro Asegúrate de llenarlo Oh, leoncito Yo quiero salir Mira, ahí está su héroe A todos los que lo pedían ¿Sí sabes, no, Pau? Que dijeron Dani es mi héroe Antonio Márquez es mi héroe Criador de León Es super Dani Ahí está el gatito de Dani ¿Me grabaste? No No ¿Cómo le...? Ay, sí, tómale fotos Yo no tengo mi cámara ¿Quito algo de atrás? Tengo mi celular, sí ¿Quito algo de atrás? La foto de Liverpool, la bolsa de Liverpool ¿Qué pasa, Simba? Simba Ataca al Doc Hazme un video viral Hazme famoso El cardio de hoy Eso ¿Puedo jugar con él? Esa es la pregunta Oh, hambre, ¿no? No, así no No, agarra lo del cuello No, así como un perro Sí, pues no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tienes jugares? ¡Sí! ¡No me importa! No, es que yo ahorita ya calé. ¡Sí! ¡Bájalo! ¡Siempre bájalo! ¡Pero no déjale! ¡No déjale! ¡No déjale! ¡Amor! ¡No, no, no! ¡Ábrele! ¡No pasa nada! ¡Me está mordiendo la pierna! ¡JUELIOS! Tanto quería venir Nancy y véanla ¡JUELIOS! ¡NAMALO! ¡JUELIOS! ¡AH! ¡UDAR! ¡JUELIOS! ¡JUELIOS! la noche la noche la noche la noche la noche El domador de cocodrilo Su madre Cuidado amigo, no es necesario tampoco Qué hermoso está ¿No hace por morder? 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 Gracias por ver el video.